Proyecto Aguas Sociales y Productivas El Proyecto Aguas Sociales y Productivas busca constituir un modelo sustentable de aguas para la provincia de Formosa. El objetivo de la obra es incrementar el caudal de agua para consumo humano en los pueblos del interior, desde Formosa, pasando por Palo Santo y llegando así hasta las Lomitas. Esto significa que estamos llevando del río Paraguay hasta Las Lomitas, beneficiando y mejorando la calidad de vida de más de 60.000 personas. Más infraestructura para más desarrollo. La obra tendrá dos tramos de ejecución, una que irá desde el río Paraguay hasta Palo Santo y la otra desde Palo Santo a Las Lomitas. La primera tendrá una distancia de 137 kilómetros, un caudal de 6 metros cúbicos por segundo. Contará con tres estaciones de bombeos intermedias y con cuatro reservorios para 20.000 metros cúbicos. El segundo tramo será de una distancia de 167 kilómetros, con un caudal de 3 metros cúbicos por segundo. Tendrá cuatro estaciones de bombeos y reservorio para 10.000 metros cúbicos. La accesibilidad del agua permitirá el desarrollo de proyectos productivos a nivel local, principalmente de la actividad agroindustrial, que implican la puesta en marcha de 50.000 hectáreas de producción bajo riego. La inversión en infraestructura es vital para el crecimiento con equidad y bienestar de nuestro pueblo. Además, el proyecto propiciará la creación de cuatro polos productivos bioenergético algodonero, granos, ganadero, que generarán unos 2.500 nuevos puestos de trabajo, como resultado de la implementación de proyectos productivos como Proyecto Sucro Energético, caña de azúcar y planta de etanol. Proyecto Ganadero, engorde, terminación y faena. Proyecto producción de pasto elefante y planta de energía. Proyecto de producción de algodón y trigo. Todo esto es posible porque tenemos un proyecto político, económico y social, nacional y provincial, que entienden a la planificación como mecanismo de respuesta a las necesidades, garantizando así la vida digna de cada formoseño, viva donde viva. Seguimos construyendo la Argentina y la Formosa para este tiempo y para los que vienen. En Formosa, la nación es un proyecto. También crece.